¡Suscríbete al canal! Podéis disfrutarlo a partir de ahora con el enlace que tenéis en la descripción Además, creo, si no me equivoco, que está en descuento, dejadme mirarlo Creo que está... no, no está en descuento, ¿vale? Pero bueno, podéis haceros con él desde el enlace que tenéis en la descripción Podéis comprarlo o simplemente visitarlo Os recuerdo que estos enlaces patrocinados simplemente con visitarlos me ayudáis a mí un montón Si añadís el juego a seguimiento y a lista de deseados, la hostia, ¿vale? Si lo compráis, pues increíble, ¿vale? Para ellos que se han currado un juegazo Sigue estando en Early Access, no es la 1.0, de hecho estamos en la 0.4 Pero vamos, que les ayudáis un montón Y a mí visitando el enlace, ¿vale? Únicamente Así que gracias por vuestro apoyo, gracias por vuestro cariño ¡Hagamos una partida! ¿Vale? Una partida rápida Y detenemos pasarnosla entera Maldición del arquitecto No me acuerdo que era eso ¿Qué era esto? Regular Sword Tea Ah, supongo que es el primer nivel, ¿no? Es que nunca llegué a pasármelo Así que... Hostia, podríamos jugar con ella, con Nereide Pero es que me gustaría mucho jugar con él Que es el personaje que más me conozco para poder pasarme el juego, tío Con él y con ella, ¿vale? Este personaje a mí no me gustó mucho Lo jugué y no me gustó nada, loco Mira, dos en cada incursión Uy, dos de daño en cada incursión no está nada mal Joder, esto está de puta madre Veinte de escudo en cada incursión Esto es muy bueno también Desatar a Tyr en Nil, ¿eh? Elige uno de tres pactos Cada enemigo sufre tres de debilidad, no sé qué Voy a jugar con ella, ¿vale? Voy a hacer mi build normal, la de siempre La que más me conozco Primae, Antagonis y Lauda Así podemos hacer una run completa Es un poco largo, pero... Mejor recompensa, un enemigo aleatorio obtiene 25 de vida máximo durante este encuentro Mejor recompensa ¿A qué se referirá con mejor recompensa? Averigüémoslo, ¿no? A ver, ¿cómo se movía...? Ah, aquí Ok ¿Tú qué hacías? 5 de daño cada vez que le ataco Un enemigo aleatorio tiene 5 de daño cuando este enemigo muere Pues... Vamos a intentar ir a por ti, ¿no? Y nada, un poco de defensa Pero me voy a comer una buena hostia, ¿verdad? 8 y 8 son 16 Me defiendo de 7 No podemos hacer más Ok, 43 Este tiene 40 Aumentan este valor El daño infligido Así que si cada vez que le ataco va a ganar 5 Es una locura esto, ¿eh? No puedo matarle a él Ahora Pero puedo ir a por él Recuperas un ataque Mmm... Venga, está misma Un poquito de defensa Y poco más Ha empezado fuerte esto, ¿eh? Vale Te puedo matar ¿Cuánta vida tienes? 25 9 por 3 son 27, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Si esta carta se descarta a final de tu turno Sufre 4 años no letal Bueno Au Vale, ¿qué hacemos con este tío? Si cada vez que le voy a pegar Va a ganar 5 de daño Va a ser un poco putada 14 Vale, pues a defenderse Dejamos esto para ganar un poco de contraataque Y a tu casa Vale, a lo mejor yo 15 de vida No está mal El tajo cauterizador está bastante bien, ¿eh? Contrabloqueo Obtengo 5 defensa Y un medidor Por cada enemigo que esté cerca Si el objetivo muere En esta ronda Cada enemigo que esté cerca Sufre 15 de daño Va a llevar el tajo cauterizador Básicamente por el daño El daño masivo que realiza Cubra al enemigo Después de... Si no muere Pero bueno Recupero 15 Obtengo 1 de 3 inyectores Pierdo 5 Obtengo anticorum Mira, me recupero entero Y obtengo 1 de 3 inyectores Un anticorum Es una reliquia ¿Os acordáis? Pierdo 5 de vida Igual merece más la pena esto Drone de vigilancia Durante la primera ronda Obtengo 3 de armadura Y una carta Por cada objetivo Que ataques Por primera vez Coño, no está nada mal No es gran cosa Pero no está nada mal Descartar una carta En la torre Durante la primera ronda Mejor recompensa Me sirve ¿Qué me descartas? Vale Vale, estos... Esto es daño temporal Pero ninguno de los dos Me va a atacar Así que le puedo pegar Perfectamente, ¿no? Voy a recuperar esta A tu casa Ah, refuerzos Vamos a por los refuerzos Muerto Y estos son... 10 de daño Que los vamos a defender aquí Vale, mi como 3 No pasa nada 34 9 y 22 31 37 Vale, está muerto Not bad, ¿no? Portadores de justicia Robas una carta La primera vez Que se desecho una carta En cada ronda Recuperación perfecta Al comenzar la ronda Si esta carta Es en tu pila Descartes Y tienes 0 medidores Devuelve la mano No es gran cosa Umbral Si tu retribución Es superior a la vida A la vida del objetivo Tras el ataque Obtengo 1 de energía Esto no es malo, ¿eh? Vale Otro combate, ¿no? Una energía Y una carta Durante la primera ronda De este encuentro Recupero 5 de vida ¿Qué prefiero? Ah, prefiero comprarlo Vale 3.000 dundis ¿Puedo matar a 1? Son 9 Y 6 Son 15 Recupero Sí Perfecto Y... 10 y 5 Son 15 Puedo recuperar esto Uy Se va a quedar a 1 de vida ¿Eh? Qué pena Vale Estos son 15 En la zona Mierda 15 de daño Si tú Si le atago con esto Y le mato A ver Es superior Mi ataque Vale Perfecto Pues entonces Habrá que defenderse De 20 Me como 6 Aumentan este valor El daño Infligido Vale Me como 6 No es mucho Pero está bien Doctor nocivo Se llama Qué guapo Si esta carta Se descarta Al final del turno Añade una copia A tu pila Descartes Vale Me da un poco igual ¿No? 22 Más 18 Son 40 Vale Pierdo toda mi energía Obtienes tantas copias De punición Fe floreciente Se elimina Permanentemente Tras jugarla ¿Esto qué? ¿Pero esto qué hace? Hay que mejorarla ¿No? Para que funcione Roba 2 Al robar Tengo 2 Medidores Descarta 1 Roba 1 Energía ¿Qué cojones? Tío Verdad atroz Esta es muy buena La verdad atroz Es muy buena Una cosa que no entiendo Del juego Y siempre he criticado Es el hecho de que no puedas No elegir carta Después de los combates De los combates ¿Sabes? Eso no lo entiendo Tío Los lobos están muy bien O sea ¿Por qué tengo que elegir Cartas siempre Obligatoriamente? ¿Por qué no puedo Simplemente rechazar Meter una carta más En mi mazo ¿Sabes? Aventar la lealtad Eliminar una O aumentar la lealtad Y mejorar una O sea Eliminar una Mejorar Me gustaría eliminar Porque tengo demasiadas cartas Me quitaría una parada Atroz Porque tengo la verdad Atroz Fuera Tenemos dos puntos De lealtad Mejorar la lealtad Con ella No era nada malo ¿Verdad? ¿Dónde lo podía ver? Ah, no me acuerdo Vale Aumenta en uno El tamaño de la mano Durante este encuentro Aumenta en uno Tu energía máxima Durante este encuentro Dale esto 100 Esto es un élite, ¿no? Pero solo está él Todos los enemigos Recuperan 25 de vida Cuando este enemigo muere Se mueve a mi zona No sé qué Vale, pues Nos defendemos de uno Una verdad Atroz Tengo que llamar a refuerzos ¿Verdad? No, no he llamado a refuerzos Aturdir O tengo que almar Liberar Esto que hacía 5 daños no letal Robo 3 cartas 2 copias de punición Punición en cada ronda Eso estaba de puta madre La punición en cada ronda 20 de daño No tengo defensas En serio, tío Me va a hacer 20 de daño Y no tengo cómo defenderme Qué injusto 24 La puta que le parió 13 y 22 Son 35 35 y 6 40 Hostia, no le mato por poquísimo 2 No le he matado por muy poco ¿Ves? Es que tienes que elegir la carta obligatoriamente No lo entiendo, tío Me parece Una tontería Es que No lo entiendo ¿Por qué tengo que elegir carta obligatoria? No lo comprendo Sol humilde Si estás a solas en tu zona Tras el ataque Robo uno de energía Robo una carta, perdón Otro tajo cauterizador Y me quito, si puedo Los ataques pequeños Aquí está Maravilloso Vamos a quitarnos una carta de estas Foco elemental Obtengo uno de ataque Tras utilizar un ataque de coste cero No está mal, tío ¿Qué viene ahora? Uh, élite o asalto, ¿no? Combate de élite No hay ningún efecto No voy al élite Aunque el élite no está mal Porque creo que te da un anticorum El élite Vale No puedes cambiarte de... Postura Vale No puedes cambiarte de zona A placer, ¿sabes? Vale, lobo interior Una punición en cada ronda Me va a venir bastante bien A ver, ¿cómo hacemos esto? Te impone un efecto Carta negativo Todos los enemigos Usumen 25 años Cuando este enemigo muere Voy a ir a por este tonto, ¿eh? Quiero utilizar esto Y... No No voy a utilizarlo Esto me da fervor Eso también Me voy a utilizar esto Ya está Voy a jugar así No está mal Vale Uno daño aumentado Puramento Un poco un pocho el turno Pero bueno Veinte de daño Tócate la polla, tío Dieciséis Vale Me puedo defender de eso con esto ¿Puedo meterle...? Voy a pegarle el juramento Ok, ¿esto qué es? Vale Y... Un tajo Sí Y una verdad atroz Me como tres Pero ya está muerto O debería... Debería morir ahora, ¿eh? Lo he jugado al revés La punición va primero, ¿eh? Por esto Por la furia Lo he jugado mal Madre mía Otro enemigo cerca Sufre dos debilidad No Recuperación perfecta Ah, vale Sí Golpe pecaminoso Otro enemigo recupera diez A ver Esto para primer turno No está mal O sea, para jugarlo de inicio No está mal Es que no me gusta nada No quiero nada De lo que me ofreces Es que no entiendo por qué En un juego de creación de mazo Me obligas A aumentar mi mazo No tiene sentido A mí me gusta mi mazo Tal como está ¿Por qué tengo que jugar...? Es que no lo entiendo Te lo prometo, ¿eh? Es que no... No... No lo comprendo Es un ataque pesado ¿Qué significa ese pesado? No se puede jugar Según un objetivo Que esté lejos Vale Es que no me gusta nada De lo que me estás ofreciendo, ¿eh? No me gusta nada De lo que me estás ofreciendo, tío Me llevaría a la recuperación perfecta Pero es que tampoco me interesa No llevaré esto Que mete debilidad Descanso, enemigo Mejorar una Aumentar la lealtad Por la familia Obtengo 10 de... De defensa Y robo una carta Por la familia está bastante bien Realmente Se me hincha el mazo, ¿eh? 10 de tal Durante la primera ronda de este encuentro Robar durante el primer... Ah, esto Vale 3.000 dundis Este se está bloqueando Por lo cual me va a evitar el ataque Podemos ir a por este tontito, ¿no? De hecho, podemos meterle un cauterizador Y una hostia Y esta Y... Una defensa que no es mucha Me como 5 Me cago en la puta Refuerzos Encima pegan una barbaridad Vale, podemos hacer otro cauterizador Con juramento, ¿no? Son 28, sí Vale, la verdad Atroz hay que utilizarla 100% Y aquí, pues cualquier cosa, ¿no? 5 hasta que reciba daño Pues pégale Estaría, ¿no? ¡Joder! ¡Basta! Con los refuerzos, ¿no? 14 y 13 son 27 Y recuperar un ataque Que será algo de coste cero El juramento mismo Los lobetes Dos puniciones Un poquito de defensa, ¿no? Me cago algo de daño Vale No puedo No puedo hacer nada Voy a cargar esto Aunque creo que lo va a evitar, ¿no? ¿Lo puede evitar con esto? Vamos a averiguarlo Ah, pues no No lo evita Perfecto ¿Qué tal eso? Fuerto Joder, me ha costado este combate, ¿eh? Qué cantidad de refuerzos Qué barbaridad Era un combate élite Si no me equivoco Obtengo 10 de armadura Al comienzo de cada encuentro Un enemigo aleatorio Sufre 10 Fragilidades temporales En cada encuentro Aumentan este valor El daño recibido De cualquier ataque Hasta el final de la ronda Obtengo uno de daño Aumentan este valor De infligido Uno de daño Para todas las cartas Me gusta lo de la armadura Pero también lo del daño Está muy bien, ¿eh? Putito de daño Para todos los ataques Estaba guapo, tío Eliminar una Aumentar la alta en una Obtengo anticorun Obtengo uno de dos Esto me gusta Obtengo 12 retribución Cada ronda Por cada enemigo cerca Comienzo cada encuentro Con dos medidores Esto me mola Recupero 10 de vida Vale, mejoramos Que podemos mejorar Cabrón El tajo cauterizador Lo subiremos a 33 Eso es una barbaridad Juramento por cero Haces 12 Está muy bien Creo que va a subirme eso Un ataque de 33 Es una locura Y luego el otro Tajo también Me curo 20 Me subo 5 la vida máxima Curar 20 5 la vida máxima Es como Irrelevante, ¿no? Vale, otro combate Elite Obtengo uno de tres Inyectores Además de un anticorun Supongo, ¿no? Luego viene Descanso Y luego viene Boss Nada, tío Viene Boss Vamos a hacer un combate normal 75 tiene este ¿Por qué tiene tan poquito? Vale, 7 y 7 7 por 2 son 14 Y 7 son 21 Tengo la verdad atroz Tengo una parada mordaz Oye, ¿no he empezado el combate Con dos medidores? ¿Dónde están mis medidores? Comienza cada cuento Con dos medidores ¿Dónde están? Me están mintiendo A la cara directamente Vale, puedo hacer Dobletajo cauterizador Hacerle 46 Pero ¿de qué me sirve eso también? ¿De qué me sirve eso? Ah, mira Me los han dado ahí, ¿no? 8 y 7 son 15 Perfecto ¿Puedo acabar con la vida de alguno? No, ¿no? Mi retribución es superior Por lo cual no voy a atacar Me como Me como un poco de daño 17 Vale Voy a gastar esto aquí Y contra este Podemos bloquear, ¿no? De hecho, puedo hacer así 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 Y tengo el medidor lleno Le meto bloqueo Pum Perfecto Papam, pam, papam Ve, otra puta cara Otro tajo cauterizador Unidos Obtienes punición cada ronda Si no tienes medidores Corrección mordaz Si tienes una cantidad De impar de tal Obtengo punición Joder, con la punición ¿No? De los cojones Me llevaré otro tajo, tío ¿Qué voy a hacer? Me gustaría no tener Que llevarme cartas Te lo prometo, ¿eh? Me gustaría no tener Que llevarme cartas Voy a curarme Porque viene vos Vale Se viene vos ¿Cuánto hemos tardado? 23 minutos ¿Qué coño es esto? Poder liberado Semillas atem... ¿Qué es este vos? Obtengo 3 de energía Y 3 de cartas Cuando este enemigo muere Después añade 3 copias De nombre prohibido Tu pila de descarte Este enemigo recupera Dos de vida Cada vez que se desecho Una carta Añade nombre prohibido Tu pila de robo Cada vez que este enemigo Ataca Hostia No sé a quién pelear O sea, no sé a quién No sé contra quién luchar No tengo defensa En este turno Ya de maldita Lo de nombre prohibido No sé qué es Vale, si voy a por ella Me hace menos daño Tiene menos vida Así que Puedo focusearla A ella Lo he hecho mal Tiene que haber recuperado este Pero bueno ¿Cuánto va a recuperar? Me recupera bastante No quiero utilizar esto Casi la mato Tío Vale, no he recibido Casi daño Cómo se mueven Dan todo un mal rollo Si no recibe Si no recibe Esta ronda A ver, ¿puedo matar a esta? 27 Buah, creo que no ¿Esto qué coño es? Bueno, el migratorio Tiene dos daños Rona No la mato Tengo que ir a por la otra Tengo que ir a por esta Para que me haga menos daño No sé muy bien ¿Qué estoy haciendo? Uf 44 Se está curando mucho Tío ¿Qué es esto? Roba dos cartas Uy, lo es el lobo Tengo retribución Puedo defenderme de alguien ¿No? Bueno, si me atacan a distancia No 29 Qué poco Quiero matar a esa Por favor, ¿me queréis dar daño? 23 y 10 Son 3 Joder, no me da el daño Tampoco Es que no me llega el daño ¿Eh? Para matarla Porque se está curando Todo el rato Con el cauterizador Qué rabia, tío Se cura 13 Es que no me llega Para matarla Robo una ¿Ataque? ¡Ay, qué suerte! Qué puta suerte, tío 10 Y 16 Joder Enviada de la llave Enviada de la cadena Vale, voy a intentar ir a por esa Bastante daño ¿No? 49 ¿Te puedo matar? No ¿Esto qué es? Robo Necesito una carteratoria De la mano Robas uno Espera Vamos a defenderlo un poco Me quitará el juramento Otro cauterizador, tío Dale con esto Oye, qué boss más chungo, ¿eh? Para ser el primer boss Me parece una demencia De complicado No tengo No tengo Suficientes ataques Vale Tengo retribución, ¿eh? Vale 32 Muerta Madre mía Vale Puedo meterle dos cauterizadores Y un montón de daño de aquí Se va a curar un montón, ¿no? No tengo daño Estos mele Uh, cuerpo a cuerpo Está muy tocada, ¿no? Está ya nada 12 Listo Joder, vaya boss Chaval Vaya boss fight Se han pasado un poco, ¿no? Consigue unos anticorums Adiciono un anticorum A rever el siguiente Vale Roba dos cartas adicionales En los turnos 1, 2 y 3 Si te hieren durante una ronda Obtengo una energía en la siguiente Joder Esto es la hostia Me curo entero Bien Es la hostia Era eso, ¿no? Si me hieren Me curo Perdón Si me hieren Gano energía Obtengo un ataque Durante ese encuentro Energía y tal Vale Eh... Prefiero la energía Tío Ser más habil... ¿Qué cojones es esto, tío? Se queda en su zona Al atacar ¿Qué es esa mierda de bicho? 55 Serían 33 43 53 53 Es que ni siquiera Me cago en mi puta madre Vale De las puniciones Venga Vale, tu puta casa Me combo 15 ¿No? Sí Vale Si me acerco me hace menos daño ¿No? 25 Joder Mira el juramento Esto Y esto ¿Qué es este escudo? Ah, bloquea mi siguiente ataque ¿No? 35 Es melee Vale, eso es maravilloso Pum 41 Qué poquito 17 de vida Tu casa Vámonos Es que no quiero ponerme cartas Tío Siguiente paso Descarta tu mano Roba tantas cartas Que van a evitar tus cargas Impulso elegante Pierdes un medidor Obtengo uno de energía No está mal No está No está del todo mal ¿Eh? Lesa majestad Por 2 Hago 6 de daño Descarto toda la mano Y obtengo puniciones What? No me gusta nada Tío El impulso Si acaso Pero es que ¿Veis lo que os digo? Cada vez Mi mazo Más y más Y más grande Y me cuesta mucho Tener Sinergias Eh, no Pierdo 15 de vida Mejoro 2 de 6 cartas Mejoro Nah, mejor una de 6 Vamos a mejorar Una de 6 Mejor Eh, otro cauterizador De 33 Obtengo uno de 3 inyectores Un enemigo al atorio Obtiene 25 de vida máxima Y 5 de... Eh, una polla Vamos Hasta luego Vale, ¿Cómo hacemos esta vaina, gente? Vamos a por ti primero Lobo interior Calmar al lobo Me gusta Y... Son 10 de daño 16 Son 26 de daño Solo tengo 3 de defensa Nada, me llevo esto Esto está bien Esto está bien todo mal, ¿no? 25 Tuve que haber jugado esa primera, ¿verdad? Bloqueadito todo Y no me van a atacar ahora Es fantástico 13 Vale, es Melef A tu casa Este personaje solo hace esta animación Con ataques a Melef Nunca con distancia Añadir más cartas Venga Obtengo una energía Si tienes 20 o más Obtengo dos Vale, eso está muy bien 10 de vida máxima Recuperar 50 Joder Vale, nos ponemos a tope, tío Mejorar una Aumentar la lealtad Mejorar una Pues mejorar el último tajo, ¿no? O el impulso elegante Perder dos medidores Y obtener dos de energía Joder, es que es muy tocho eso, ¿eh? El también está muy bien Ah, el otro tajo Tenemos dos ataques muy tochos, ¿eh? Mira, vienen dos zonas de rebuscar aquí Robar una durante la primera ronda Recuperar cinco Vale, robar una No os habéis dado cuenta Pero he metido aquí una pausa Y me he ido por un plátano 18 Mierda Ah, ¿por quién voy primero, tío? Ah, por este, ¿no? Vale Esto primero Una punición en cada ronda Es muy bueno Vale Que era por el mierdazo este Mientras esté lejos Este enemigo golpeará A un aliado cercano En lugar de a ti Pero cercano no tiene a nadie Pues voy a por este A ver qué pasa Vale, a ver Esto no me hace falta usarlo, ¿no? Ah, le he pegado al otro Joder Joder, te bobo 18 Mierda No tengo defensa Ni nada No tengo ningún tipo de defensa, tío Au No te creo Qué asco Lo de los refuerzos Es una cosa que, de verdad Me jode bastísimo, ¿eh? Los putos refuerzos Es una cosa que me saca de quicio, tío Madre mía Y nada Elegir más cosas Paso adelante Tengo 8 Cada vez que juegues un ataque Cada ronda Ah, esta ronda, perdón Obtienes 2 Cuando un campeón Cuando cambian tus cargas Cuando cambian mis cargas ¿Qué cargas? Cuando cambian tus cargas ¿Qué cargas, tío? Prefiero a este Era un paso adelante Vale, dos zonas de rebuscar ¿Qué está pasando? Eliminar dos cartas Que no sean iniciales Gracias 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 Eh... Son todas buenas, realmente Voy a quitar el umbral Y el deber del patriarca Quitarse cartas está bien Gracias Aumentar la lealtad Eliminar una Un opticuor Y mejorar Venga, dale Cada ronda Aumentan 4 El daño que inflige Un ataque aleatorio de la mano Hasta el final del turno Coño, no está mal Y... Podemos mejorarnos una defensa Sí Venga Élite o asalto Recupero 10 de vida Contra la élite Pero me va a poner hasta arriba La élite, ¿no? Me va a poner el culo Estos están un poquito Fuera de control ¿No? Vale Devuélveme la carta Tiene que haber jugado esto primero Qué mal lo he jugado, tío Buah Qué mal Acabo de jugar esto Madre de Dios Es que cómo me defiendo yo De tanto daño, tío Vale 34 7 Y 15 Dios Es mucho Es demasiado, eh Qué bien me ha venido eso, tío Qué guarro, tío Vale Eh... Te guachoteo Y a ti A tu casa Lo que me estás reventando, eh Ah, tío Tormenta Ignea Golpea a todos los enemigos Que estén cerca Inflijo 20 Daño a un enemigo aleatorio Si muere Roba una carta Y repite este efecto ¡Hostias! Dame eso, ¿no? No está nada mal Zona de descanso Que habrá que recuperar Recuperar vida Ahora viene élite Sí o sí, eh Obtengo 2 de daño Durante este encuentro Y 25% de probabilidad De obtener Un debilitar Creo Que reciba más daño Durante este encuentro ¿Lo he recibido? Vale, creo que no Dios mío, chaval 28 de daño Más este Hijo de perra Vale, ¿esto qué hace? Vale, ¿cómo hacemos esto, gente? Uy, me da pena Me da pena Gastar esto aquí, eh Pero hay que hacerlo Vale 3 daño Cuando un aliado muere Y este recibe 2 Cuando un aliado muere Ah, no Obtengo yo 2 Cuando este enemigo muere What? Obtengo 3 en cada ronda Cada vez que este recibe daño Y pierde 2 Vale Hay que pegar a este hijo de puta ¿No? Vaya, hostia Me va a dar esto Madre mía Hostia Madre mía Ese sea Agufar No ha estado del todo mal ¿No? ¿Qué ha hecho? Que ha ganado 14 por 2 41 No hay forma de matar a este tío No hay forma de proteger todo eso Vale Vale 15 y 28 Buah Voy a recibir daño Vale, hostia Y... 35 Si no juego esto 2 y 2 Vale, vale Perfecto Bien Evitamos ese daño ¿No? 71 Joder Toma Ni que pegan los cauterizar Uff Fragilidad Obtengo uno de daño La primera vez que un enemigo muere en cada ronda Obtengo 50 armaduras Y 5 daños temporales En la primera ronda En la que dos enemigos sufran sangrados No tengo sangrados, tío Obtengo una purga en cada encuentro No sé qué es la purga, tío Qué pena lo del sangrado, eh Es una barbaridad No sé Estoy por pillar la purga Que no sé lo que es Supongo que la purga Que sea como una panacea Del Final Fantasy Me quita los efectos secundarios O sea Sangrado y esas cosas Obtengo uno de daño Pero la primera vez que un enemigo muere En cada ronda Uno de daño por cada enemigo Pues tampoco es gran cosa esto, ¿no? Voy a llevar la purga No sé lo que es Voy a pillarla Igual es algo bueno Una carta incomparable Eliminar uno y recuperar diez Mejorar una de seis Aumenta en dos el daño de una carta Obtengo un inyector Venga, este Por dos El objetivo sufre cinco debilidades Hasta el final de la siguiente ronda No es malo esto, eh Eliminar una carta Nos quitamos una destreza familiar Y recuperamos diez de vida No está mal Pierdo cinco, mejor recompensa Me da igual Vale Vale, vamos a hacer así A tu casa Podemos ir a por este también, ¿no? Ah, mira la purga Elige dos cartas de tu pila de robo Y deséchalas Obtengo cinco armaduras Robo una A ver Pues puedo desechar Yo que sé Estas dos Robo una Vale Porque no puedo utilizar esto Tu puta casa Eh, el lobito Defensa ¿Esto qué hace? Obtiene una energía Ah, vale Obtengo una En cada ronda Que alí va a recuperar Cállate la boca Me va a hacer doce No me toman este también Ay, podría no haberla jugado Y le hacía el bloqueo Soy tonto Tío, los cauterizadores están muy bien Hacen mucho daño Muchísimo Otra nación Erad ex máquina Descartas una carta Añade una carta en la teoría De la colección a la mano Ah, otra oración resonante Full daño No, bro Vale, rebuscar Reduce en uno el coste de una carta Y lo otorga limitada Pierdo un anticorum Obtengo uno y pierdo otro Eh... Reduzco el coste de una carta Podemos ponerle a la selección grave O podemos ponerle a coste cero Por ejemplo, una oración de esta, ¿no? Podemos ponerle a coste cero algo, tío Supongo, ¿no? Lo delimitada, ¿qué es? Hostia, lo delimitada No sé lo que es, ¿eh? A ver, que me quito La purga Voy a quitar la purga, tío No es de las mejores No voy a por el herite Ok Esto es aleatorio, ¿no? Toma Si pudiera pegarle sería increíble ¿Cuánto me van a hacer? 6 y 8 son 14 Bien Le quitas daño, bien Pues ya está Algo de daño a mi tío ¿Qué pasa, coño? Ay, que tenía el escudo No me di cuenta, tío No me di cuenta que tenía el escudo, tío 15 Qué débiles, ¿no? Ya decía yo Ya decía yo Parecía demasiado fácil El asunto este Vamos a matar a otros gilipollas Ese de allí 12 ataque Joder Madre de Jesús Escudos levantados Mira, cautelizador De una Y a este tío ¿Qué le hacemos? Recupero un ataque ¿Otro cautelizador? No merece la pena, ¿no? Tiene los escudos levantados No merece la pena, tío Me defiendo lo que puedo Vale Me defendí de todo Maravilloso Vale Y a ti Me vas a pegar de 11 Ay, ya tenía bloqueo No me di cuenta Vaya fail Por mi parte Vale 13 Me pegó de 6 Con el contraataque Qué cutre, ¿no? Vale Vamos bastante fuertes, tío Por 1 Si el objetivo Si el objetivo tiene al menos 100 de vida Obtengo punición Es que no quiero nada De lo que me estás ofreciendo Me parece toda una mierda, tío Aumenta el daño con cada contraataque Es que me parece una mierda Tener que estar ensuciando el mazo, tío 22 cartas, ¿sabes? Vamos a curarlos Que viene vos 6.50 A ver, entiendo que hay que matar primero a los peleles que están al lado ¿No? ¿Por qué no puedo usar esto? Vale Un pelele muerto Quedar otro pelele ¿Por qué no me das a utilizar esto? Limitada Solo puedes jugar una carta limitada Ah, vale Ok, 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 ok Vale, entiendo 40 Su puta madre Vamos a matar al PLLS Son 30, ¿no? ¿Le puedo matar? La pregunta Diría que sí Con las puniciones Le puedo matar, yo creo Ahora queda este pendejo Tenía que haber jugado esto primero otra vez Es que me olvido Tío, de esta carta me olvido siempre No la tengo nunca en cuenta, ¿eh? No tengo nunca en cuenta esa carta Vale ¿Qué podemos hacer aquí? Es daño de distancia No puedo bloquearlo, ¿sabes? Se va a mejorar Es que no puedo hacerle contraataques a él ¡Ay! Vale 7 por 3 son 21 Ahora sí que le puedo hacer contraataques Vale Sí que puedo Sufre 5 años no letal Obtienes 2 Ya tengo medidor, así que Ah, no lo tengo He perdido el medidor Claro, lo he perd... Ah, su puta madre Soy gilipollas Lo perdí con la otra carta Soy la cosa más tonta que hay en el universo, tío ¿Qué le pasa? Vale, ahora sí que puedo defenderme, ¿no? Movimiento precipitado Sufres tal, robas 2 No quiero eso Vale, me defiendo, ¿no? Me quedan 28 de vida Me va a pegar de 30 Me defiendo de 12 Tiene demasiada vida, eh No sé si va a poder matarle 45 a distancia Creo que pierdo ya No tengo defensas Nah, he perdido No tengo suficiente defensa Ni vida Creo que por haber jugado mal He perdido, eh Se cura 18 cada turno Por los... Por esta mierda El puto tajo Cauterizador Le va curando más Y más Y más Y más Y más Eh, no puedo matarle No tengo forma de matarle Ni de defenderme Tengo toda la defensa En el mazo, tío Pues... He intentado, ¿no? A ver Igual con un poquito de suerte Bah Dije con un poquito de suerte Robo defensa o algo, ¿sabes? 40 104 Tiene mucha vida el boss Nah, me muero Qué pena, tío Muy fuerte, eh Muy fuerte Y lo he jugado un poco mal Las cosas como son Lo he jugado un poco mal Puntuación 64% Bien, nos hemos quedado aquí Recibirás nuevos encargos especiales Al llegar a la UDA Completo un encargo A un nivel maldición Para desbloquear el siguiente Maldición del arquitecto Estamos en uno todavía Somos incapaces de pasárnoslo, eh O sea No he pasado nunca Del segundo boss Nunca Y esto no desbloquea nada Porque como no hemos llegado a la UDA A ver Nah, no hemos Nah, somos unos mierdas Pero bueno, chicos Vinif Oresa Una run casi completa Bueno, casi completa Hemos muerto con el segundo boss Y son tres Espero que os haya gustado Recordad que en la descripción Tenéis el enlace Para apoyar el vídeo ¿Vale? Que es un vídeo patrocinado Por favor, visitadlo No cuesta nada Le dais un click Miráis el perfil en Steam Y listo, ¿vale? Y ya, pues Lo que queráis Lo añadís a seguimiento Lo compráis Lo que queráis Gracias, chicos Espero que os haya gustado Nos vemos Chaito 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 Chaito